La neuroradiología, hay médicos radiólogos de adulto y hay médicos radiólogos pediátricos. Ah, para el... Sí, tenéis razón. Ya. Entonces, y respecto a eso, hay también médicos radiólogos para cuerpo, que son los que ven todas las abduas y pelvis, ¿no es cierto? Y así se subdivide todo lo que es la subespecialización que se hace con respecto a la parte nuestra de lo que es la radiología, ¿ya? En los tecnólogos, bueno, hoy en día está de... El tecnólogo tiene que hacer de todo. El tecnólogo hace escáner, hace escáner, hace resonancia, hace rayitos, ¿no es cierto? Y, bueno, hay centros también en los cuales el tecnólogo solamente hace escáner, otros solamente hacen resonancia y otros solamente hacen mamografía y así. Así realmente operan los servicios, así que uno va a depender de donde vaya a ir a trabajar, ¿no es cierto? Donde va a tener, digamos, a veces trabajar, hacer de todo y a veces solamente hacer una sola cosa, ¿ya? Con respecto a la TC, existían TC de cerebro sin contraste y sus respectivas patologías, que ya las vimos, ya se los tengo que subir también hoy día. Tengo la TC de cerebro con contraste y las respectivas patologías. Siempre lo que es, en general, lo que es patología traumática es sin contraste, ¿ah? Patología de lo que tenga que ver los accidentes cerebrovasculares es sin contraste en forma general. Y todo lo que tenga que ver con tumores, lesiones inflamatorias y malformaciones de las estructuras venosas, son con contraste, ¿ya? Siempre eso es para todo evento, en realidad para todos los exámenes del cuerpo entero, todo lo que es tumores, todo lo que son procesos inflamatorios, infecciosos, se hace con contraste, ¿ya? Malformaciones arteriovenosas, ¿no es cierto? Con contraste. Y todo lo que tenga que ver con trauma, todo lo que tenga que ver con hemorragias, con traumas actuales, accidentes cerebrovasculares, tiene que ser sin contraste. Es como una norma general. Y hablamos del protocolo, ¿no es cierto? Hablamos de cuando se hace con contraste, sin contraste, cuánto es lo que se ocupa. Y también dijimos que porque es así a manual, nosotros aquí no es necesario emplear una bomba inyectora, que son los centros de escáner, siempre tienen una bomba inyectora. Y ITMS me dice que lo haga en forma manual, pero a veces en algunos centros lo hacen igual en forma, con geninga inyectora, ¿ya? Yo prefiero hacerlo manual, porque tengo ya una práctica definida, ¿no es cierto? Bueno, si el tecnólogo lo quiere hacer con bomba inyectora, lo hace con bomba inyectora, pero el flujo es rápido, pero no tan rápido como para hacer un ancho. Por lo tanto, se puede hacer en forma manual. Y les expliqué, ¿no es cierto?, que el objetivo de los escáneres del cerebro tienen que ser con... Tengo que ver arterias y venas, ¿ya? Por lo tanto, las arterias se ven generalmente a los 20 segundos, a los 18-20 segundos, después de que uno pone un contraste, y las venas recién se ven a los 70 segundos. Por lo tanto, uno inyecta en forma 2 ml por segundo, más o menos, la cantidad que inyecta en forma manual, y uno se demora como un minuto en inyectar eso. Por lo tanto, uno se va a la... Inyecta y se va caminando a la consola, y a los 80 segundos, más o menos, hace la exploración. Por lo tanto, en esos 80 segundos, después de haber empezado la inyección de contraste, yo puedo en la estructura ver arterias y venas. Eso se trata de la... Con respecto a lo que yo quiero ver en el escáner del cerebro. Por eso dice en forma manual. Eso no quita que ustedes lo puedan hacer con bomba inyectora también. Los cortes son de 3 cada 3, ¿se acuerdan? En forma axial, de 3 coronales y 3 cada 3 sagitales, pero aquí había una cosa que había que agregarle, ¿no es cierto?, que nos aparece acá, así que ustedes lo escriben, que es, se envía también, aparte de los cortes que están reformateados en MPR, el volumen, ¿ya? Y el volumen generalmente es de un milímetro. Un volumen de un milímetro, ¿ya? Volumen le llamamos nosotros a la información que tiene el menor espesor. ¿Ya? Para cerebro va a ser un milímetro. Bueno, a lo mejor para oído va a ser menos de un milímetro, ¿ya? Pero el volumen es menor espesor. En abdomen probablemente sea un volumen de dos milímetros también, ¿ya? Un poquito más yo porque son estructuras más grandes, ¿ya? Pero el volumen siempre es la que tiene menor espesor y solamente se manda siempre axial, ¿ya? Bueno, dijimos también que el cerebro tiene que complementarse cuando es por TEC. Se hace el escanograma, ¿no es cierto? Luego se hace la espira, el recorrido del escáner y se hace con ventana de partes blandas y ese mismo volumen que se tiene, ¿no es cierto?, como información se filtra a hueso y lo que se entrega, ¿no es cierto?, es dos ventanas. Una ventana de partes blandas, que es la normal, ¿no es cierto?, la típica y una ventana ósea para ver lesiones óseas en fracturas de cráneo y también en lo que es lesiones óseas, como el miloma múltiple, ¿ya?, miloma múltiple, y cualquier otra lesión ósea del cerebro. En este caso, cuando hay un tumor óseo, un osteoma también, tumores malignos, benignos en el cráneo, todo lo que tenga que ver con lesiones óseas, se inmediatamente el tecnólogo tendría que mandar una ventana ósea. En realidad no es ventana ósea, es una, es reconstruir con algoritmo de reconstrucción ósea. Una cosa, alumnos, no confundir. Existe lo que es ventaneo óseo y existe lo que es algoritmo de reconstrucción ósea. Son dos cosas distintas. El ventaneo óseo, basta yo, me miro en la pantalla, basta yo que mueva una perilla o mueva unos botones, yo para ventanear, o sea, la imagen de tejido blando, yo puedo llegar a los mil, más mil, ¿no es cierto?, moviendo una perilla o unos botones, y yo ventanear la imagen que tengo en pantalla, que es una imagen obtenida con un filtro para la parte blanda, yo la puedo ventanear y llegar a ver hueso. Eso es una cosa. Y cuando dice reconstruir con algoritmo de reconstrucción ósea, es cuando yo paso los datos que están en bruto del paciente, y los paso a filtrar con un algoritmo de reconstrucción ósea, que son los filtros Kernel, los que aparecen ahí en la literatura que yo les di a leer, ¿no es cierto?, esos son los famosos filtros de reconstrucción. Y esto hace que la imagen sea mucho mejor, ¿ya? Y son las imágenes que nosotros estamos viendo ahora en cavidades perinesales. Esas están hechas con un... En el mismo reconstructor, ¿no es cierto?, se hace con algoritmo de reconstrucción y con ventana ósea, al tiro, ¿ya? No confundir uno que es ventaneo, que solamente es pasar desde ventanas de 200, 300, a una, ¿no es cierto?, mover, antes se hacía con la perilla, pero hoy en día se hace con botones, ¿no es cierto?, en el computador, y uno llegar a una ventana ósea. Eso es una cosa. Y lo otro es trabajar con el algoritmo de reconstrucción. Esto, lo del algoritmo de reconstrucción, no lo puedo hacer manual, sino que simplemente lo hace el computador, ¿ya? Pero yo le entrego las órdenes. Digo, filtre, digamos, con un filtro de reconstrucción ósea, y eso me hace, me permite ver mucho más definición en todo caso. Bueno, me salté los oídos, que lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Después vimos... Órbitas, vimos cavidades perinesales, ¿no es cierto? ¿Y qué más vimos, alumnos? Cavidades perinesales, y silla turca, ¿no? Y silla turca, ¿sí?, alumnos. Eso es lo que vimos. Sí, hasta silla turca. Hasta silla turca. Exacto, ¿ya? Entonces, vamos ahora a ver oídos, que es un examen que se pide bien de rutina, ¿ya? Pero vamos en orden de aparición de lo que son las frecuencias. El examen que más se solicita es el TAC de cerebro, ¿ya? Sin contraste, el más empleado. Después está el TAC de cerebro con contraste, que es un examen que se hace sin contraste y con contraste. Eso significa hacerlo con contraste. Después está el TAC de cavidades perinesales, que ya lo vimos, ¿no es cierto? Que es el otro examen, es bien frecuente, y de hecho estamos pasando en la semana, en esta semana, el TAC de cavidades perinesales, que es bien frecuente. Después le sigue el TAC de silla turca, y después el TAC de oído, que me gusta así siempre enchecarlo desde mayor a menor, ¿ya? El TAC de oídos es, bueno, empezando, entendiendo lo que es la anatomía del oído, en el oído encontramos estructuras pequeñas, ¿ya? Pequeñas. Con eso ya podemos decir que el corte, los cortes para oídos van a ser con cortes finos, ¿ya? El TAC de oído, generalmente, en el 90% de los casos se pide sin contraste, ¿ya? ¿Y por qué se pide? Por las otitis, es una inflamación del oído medio prácticamente, una hipoacusia, ¿no es cierto?, falta de audición, un colestatoma, que es un tumor frecuente en el oído, que es benigno, pero invasor, ¿ya? Es benigno, pero a la vez perfora, rompe el tímpano, y puede, digamos, llegar a empujar ahí, a comprimir los huesecillos que están en el oído medio, ¿vale? Es decir, empieza desde afuera, y puede llegar a ingresar al oído medio, y el paciente va a perder la audición de ese oído, el colestatoma, que es frecuente verlos en el oído. Malformaciones óseas, como ejemplo, hay niños que nacen con una malformación ósea en el oído, o a veces se quiere saber si la malformación es solamente la parte blanda o de oído, cuánto es la pérdida de, si es el oído externo solamente, o el oído interno, el oído medio, y no se sabe cómo es, entonces en pediatría, generalmente los recién nacidos, o los niños, para ver alguna malformación, se piden un cierto tag de oídos también, ¿ya? En trauma, cuando hay otorragia, cuando hay hemorragia por el oído, también hay que hacer una exploración dirigida al oído, a veces, en trauma, supuestamente el paciente que ingresó con otorragia, se hizo un escáner de cerebro, y a la vez también si hay una otorragia, hay que eso, hay que hacerle, después del tag de cerebro, hacer un tag de oído para localizar la zona, y esto se hace con otro protocolo, ¿ya? Y la osteosclerosis, cuando hay calcificaciones en la parte ósea, sobre todo del conducto auditivo externo, y también se hace sin contraste, todos estos son sin contraste. Después tenemos el tag de oído con contraste, ya dijimos que siempre, todos los exámenes con contraste, en forma general, tienen que ver con tumores, neurinoma del acústico, y tumores de la fosa posterior, cualquier tumor que esté alojado ahí por la portugurancia anulada, en la fosa posterior, todo lo que esté en contacto con el peñasco, donde están los oídos, ¿no es cierto?, tiene que hacerse con contraste endómenoso. Bueno, el rango de estudio siempre se hace, alumnos, ya les dije, la primera clase, todo estudio de cráneo en sí, ya sea las cavidades pirinasales, el cerebro, las órbitas, los oídos, la silla turca, se hace el mismo que el cronograma. Ustedes están viendo ahí, ¿no es cierto?, en pantalla, una imagen radiográfica, en realidad el topograma es una radiografía lateral, y es para, ¿para qué sirve? Esto ni siquiera se envía a los médicos radiólogos, simplemente sirve para planificar mi estudio, ¿ya? La planificación la hace quién? El tecnólogo médico, ¿ya? Entonces, esto solamente sirve para planificar el estudio que se llama topograma. Entonces, vuelvo a repetir, solo, o sea, se hace para todos los escáneres de cabeza, ya sea de TAC de cerebro, TAC de silla turca, TAC de cavidades pirinasales, ¿no es cierto?, TAC de oídos, TAC de fosa posterior también existe, TAC de órbitas, todo, todo, se hace con el mismo escanograma, el mismo centraje, las mismas condiciones, ¿ya? Igual es que retirar los elementos metálicos del cuerpo, si tiene placa dental, también se retira, ¿no es cierto? Las mismas consideraciones para todo lo que es cráneo. El rango de estudio, ustedes ven acá el topograma, ven unas líneas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí está el peñasco, ¿ya? Vamos, acá está el peñasco, ¿ya? Entonces, lo que se va a explorar, no va a menos lo que está en el cuadrado, o sea, prácticamente lo que se explora es las líneas rosadas, que es desde donde empieza abajo y de donde termina arriba, eso es importante establecer, y ustedes se dan cuenta que el área de estudio es pequeña, no son más de 3 centímetros, ¿ya? O sea, si yo tomo desde abajo del borde inferior de la mastoides, hasta sobre el peñasco, que acá se ve por lo menos en el escanograma, más o menos son 3 centímetros, ya no es más el corte, ¿ya? Y se hace un solo volumen, una sola vez, ¿ya? Una sola vez se hace un volumen y después, con ese mismo volumen, yo tengo que trabajar las imágenes, hacer reconstrucciones, ¿no es cierto? Posterior a la toma del volumen. Entonces, el rango de estudio va a ser en el plano axial, que es este que está acá, ¿no es cierto? En las líneas rosadas, el nivel inferior del CAI, en realidad aquí está malo, aquí tendremos que decir que es por debajo del mastoide, lo más bajo de todo el hueso temporal es la mastoide, ¿ya? El límite, perdón, el límite superior, está bien, el límite superior es a nivel, aquí está malo, el nivel superior es sobre el peñaco, ¿ya? Este es el peñaco, yo lo veo ahí, ¿no es cierto? El límite superior es sobre el peñaco, la línea basa sobre el peñaco, ¿ya? Incluso no, al límite del peñaco, sino que por lo menos unos 3 milímetros sobre el peñaco, siempre tiene que, los cortes que yo muestro siempre tiene que desaparecer el peñaco y mostrarme unos 2 cortes más sin peñaco, ¿ya? Sobre el peñaco. Y el límite inferior va a ser la parte hipotimpánica que va a ser para mí bajo la mastoides, ese va a ser mi límite inferior, entonces, barro desde la mastoide, desde abajo de la mastoides hasta sobre el borde superior del peñaco. Ese va a ser mi estudio completo, ¿ya? La angulación del gantry es a la línea infraorbitaria, ya dije que esto no existía, hoy en día nadie angula gantry, simplemente uno explora lo que tiene que hacer y después en el postproceso uno hace toda la, en el postproceso hace que el plano axial esté paralelo a la línea infraorbital, ¿ya? Entonces eso ya tienen que tenerlo claro, hoy en día no se angula gantry, ¿ya? En el postproceso yo puedo hacer esa angulación, ¿ya? Incluso puedo arreglar lo que es la asimetría del paciente si es que llegase a quedar asimétrico. Y le voy a repetir, ese arreglo que se hace lo tienen ustedes grabado con el profesor Diego Contreras y donde él hizo una afirmación, ¿no es cierto? Donde, cómo se arreglaba la asimetría del paciente en un tag de cerebro y lo mismo, el mismo esquema se ocupa para todos los exámenes, el mismo sistema en la pantalla, ¿no es cierto? Antes de enchecar el estudio arregla todo lo que es la asimetría y las líneas. En el plano coronal esto es importante, los cortes coronal en oído son importantes y yo creo que enchecan la información axial. ¿Ya? Una vez que tienes información, ¿no es cierto? El límite anterior va a ser inicio del peñaco igual, porque sería el dorso celular. ¿Ya? El dorso celular fin de la neumatización mastodía, o sea, acá ustedes ven todas las neumatizaciones que tienen la mastodía. la otra línea de la mastodía. Vale decir, quiero que se barre o quiero que se estudia todo el peñaco. Como sabemos que el peñaco contiene al oído, uno explora todo el peñaco. La exploración va a ser desde el dorso celular, vuelvo a repetir, ¿ya? Desde ahí, digamos, el inicio del peñaco y termina el estudio cuando desaparece el peñaco. Simplemente uno ve esta imagen y la otra rayita la coloca detrás del peñaco. Las primeras veces cuando vayan a hacer un escáner ustedes siempre tírense un poquito con mayor recorrido antes que quedar corto. Es preferible quedar con más recorrido que quedar muy corto. Ahora, no tanto recorrido porque van a ir a ver, bueno, van a hacer imágenes mucha información. O sea, una vez cuando yo tiene una destreza lo dirán en realidad, digamos, desde el dorso celular hasta pasando, digamos, toda la mastoides en la otra línea posterior, ¿ya? La idea de esto es si van a hacer coronal explorar todo el peñaco desde el anterior hasta el posterior. Bueno, después, ¿qué pasa cuando hay inyección de contraste? Inyección de contraste son los mismos, volumen de medio contraste de 50 a 100 ml en forma manual. Depende también del peso que tenga el paciente. Si el paciente pesa 100 kilos ocupamos 100 ml. Si pesa 50, 50 ml solamente. Es un ml por kilo de peso. Y también está indicado en forma manual, ¿ya? Vale es, todo lo que es con contraste alumnos para todos los exámenes anteriores, lo que vale cuando uno pone contraste es cuando está, se hace en partes blandas, se hace en el algoritmo de reconstrucción en partes blandas. Ahí se hace el contraste, ¿ya? Ventana de partes blandas, algoritmo de reconstrucción en partes blandas. En el ocio no sirve, porque en el ocio el contraste prácticamente no aparece, como está hecho con ventana ósea, el contraste tiene muy bajas unidades anfield para poder visualizarse bien con ventana ósea. Siempre los contrastes son con ventana de partes blandas. Reformaciones MBR y el envío de imágenes a ITMS. En realidad, uno hace después las reformaciones MBR y enviar las imágenes al centro que va a emitir los informes, que es ITMS. Y dijimos que lo que es ITMS es un centro de informes radiológicos. En este caso, donde se envían casi la mayoría de los hospitales públicos, mandan sus imágenes a ITMS, a un centro que está ubicado en Santiago. Ahora, ITMS, también les vuelvo a repetir, si un médico no está en Santiago y quiere viajar a cualquier parte que se llueve a Buenos Aires, las imágenes vía, digamos, internet, viajan y pueden llegar a cualquier parte del mundo. El médico puede estar informando en Nueva York, en Buenos Aires, donde sea, y puede estar trabajando lo más bien desde una oficina o al lado de la oficina y puede estar informando las imágenes. No solamente está viendo imágenes, ¿ya? Y emite su informe radiológico a través de la misma, de la página que está, que es un programa que se compra, que tienen ellos, digamos, y se manda el informe, ¿ya? No quiere decir que estén en una oficina para hacer toda la pega, o sea, pueden estar en cualquier parte, ¿ya? Bueno, enviar el volumen de adquisición, es importante acá, enviar el volumen, lo que les dije anteriormente, el volumen de adquisición es el volumen que se hace con el menor espesor, ¿ya? Con el que se adquiere la información, acuérdense, si es de 64 canales puede ser de 0,5 o 0,6 milímetros del corte, eso se llama volumen de adquisición, ¿ya? Es, es el, como dice la palabra, adquisición, es cuando se adquirió la información, cuando el paciente pasó por los rayos, ¿no es cierto? y fue, es el que se adquiere con los canales con el cual se hizo el estudio, generalmente en oídos se emplean todos los canales, perdón, se emplean los cortes más finos, en este caso, está protocolizado así, donde se emplean el corte, si es de 64, de 0,5 milímetros o también pueden ser de 0,6, ¿ya? ¿Sí? ¿Vos te pones para ahí? ¿Sí? ¿Me está hablando a mí? ¿Me de qué soy yo? No, profe, tiene el micrófono abierto. Ah, ya. Ahí todo lo apagó. Ya, lo apagó. Enviar volumen de adquisición, significa, ¿no es cierto? Que yo envío el volumen que realmente salió desde la máquina, ¿no es cierto? Al reconstructor, al reconstructor, que son los cortes más finos, ¿ya? Acuérdense que todo lo que hemos pasado anteriormente, nosotros ya estamos, ya estamos hablando, ejemplo en cerebro, corte de 3 cada 3 y el volumen de 1. El volumen de 1 no es el volumen de adquisición, el volumen de ese cerebro también salió de 0,6, pero ya uno, el corte lo engrueza un poquito, lo envía a uno, ¿ya? Porque el área que vamos a estudiar en cerebro es más alta, más grande, ¿no es cierto? Y si mandásemos cortes muy finitos como volúmenes, que son los más finitos que tiene el equipo, es mucha información. Entonces acá, como recorrimos poco espacio, mandamos, podemos mandar el volumen de adquisición que si son 30, son 3 centímetros, serían 60 cortes de 0,5, ¿cierto? No es mucho. Bueno, y si el pitch es mayor a 1, pueden ser 70, 80 o 90 cortes y no van a ser más cortes, ¿ya? De 0,5 milímetros. Por lo tanto, el volumen de adquisición para este examen pesa poco. Entonces, con eso trabajamos, ¿ya? Ahora, los cortes axiales que se mandan reconstruidos una vez después del volumen de adquisición son de 1 milímetro, ¿ya? Ese es un corte axial de 1 milímetro, paralelos al eje mayor del peñasco, ¿ya? Eso es importante. Se hace el peñasco y el izquierdo y el derecho. Esta forma de entrega alumno puede ser en una sola, se puede entregar en forma total el, vale decir, el cráneo completo en una sola adquisición o también a veces a algunos médicos les gusta que le manden con zoom el derecho y con zoom el izquierdo. Pero eso es un post-proceso. El computador tiene herramientas para mandar el derecho con un zoom más grande, ¿no es cierto? Y el izquierdo con el más grande. Pero a veces se envían de una sola vez los dos oídos en una sola adquisición, en una sola reconstrucción, podríamos llamarle, ¿ya? Después los cortes coronales de 1 milímetro cada uno. Ya sabes lo que es de uno cada uno, ¿no es cierto? Cada uno, ahí sería un pitch de uno, ¿ya? Un milímetro cada uno, no hay ninguna, aquí no se puede perder ninguna área de estudio, ¿ya? El corte coronal es de uno cada uno también, perpendiculares al eje axial, para decir perpendiculares a la línea órbita metálica, ¿ya? Entonces, esos cortes también son de uno cada uno. Y también lo que se recorre es poquito, si es el dorso celero acá, 3 centímetros, o sea, si son cortes de uno cada uno, van a ser 30 cortes, ¿ya? En los cortes axiales, igual, si son 3 centímetros de abajo hacia arriba, cortes de uno cada uno, van a ser 30 cortes. O sea, acá tendríamos 60 cortes, o sea, no es mucho, son de un milímetro, pero en el volumen de adquisición tenemos otros 60 cortes. Vale decir que si nosotros preguntamos en alguna prueba cuántos cortes en total se envían en un tag de oído, van a ser acá volumen de adquisición, si se hicieron de 0,5, como el recorrido de 3 centímetros, solamente, alumno se manda solamente el axial, ¿ya? El volumen de adquisición siempre es axial. Entonces, si es de 0,5, se van a mandar 60 cortes en el volumen, si es de un milímetro, se van a mandar 30 cortes axiales, 30 cortes coronales, lo cual van a ser un total de 120 imágenes, ¿ya? 120 imágenes, nada más, ¿ya? Hay exámenes que tienen mil imágenes, cuando veamos más adelante, cuando veamos toras, abdomen y pelvis, que es un examen completo, como tiene varias fases, podemos mandar más de 1500 imágenes, y eso es bastante información, ¿ya? En cambio, en el oído, uno dice, ah, el corte es fino, pero como se hace, cuando se hace sin contraste, se hace esto, ¿ya? Bueno, si lo le hacemos con contraste, ya van a subir la cantidad de información, ¿ya? Pero la mayoría de las veces, el tag de oído es sin contraste, ¿ya? Ahora, cuando el diagnóstico corresponda a neurinoma del acústico, ¿ya? Se debe realizar, además, el protocolo de oído, en protocolo de fosa posterior, ¿ya? Ese es otro protocolo que tiene que ser neurinoma del acústico, el fosa posterior es prácticamente lo mismo, lo único que se, el FOB es más grande, ¿cómo se llama? Tiene que contemplar toda la fosa posterior. ¿Por qué de fosa posterior? ¿Por qué? Porque el nervio acústico, si bien pasa por el CAI, ¿cierto? Que este es el octavo par, el nervio acústico, si pasa por el conducto de oído interno, también sale del conducto de oído interno y llega, y algunos centímetros de oído, perdón, de nervio, están alojados en la fosa posterior. Entonces, generalmente, el tumor, el neurinoma, no solamente es la porción que está dentro de la conducta de oído interno, sino que también a veces sale afuera. Por eso que hay que hacer el estudio también de tejidos blandos de la fosa posterior. El otro examen es el TAC de órbitas. El TAC de órbitas tiene una técnica especial, tiene una técnica o un protocolo especial, y vuelvo a repetir, a los que se han ingresado recién a la clase, todos los exámenes de cráneo, todos, incluidos el de silla turca, el cerebro, cerebro con y sin contraste, el oído, la cavidad de prinesales, se hace el mismo topograma. Este es un topograma que es para todo lo mismo, ¿ya? Y sobre ese topograma se hace el, ¿cómo se llama? El protocolo, ¿ya? Cómo van a hacer el examen, cómo se va a realizar el examen, ¿ya? Solamente tiene utilidad para el tecólogo, nada más, porque esta imagen ni siquiera se manda para los informes radiológicos, no sirve. Solamente sirve para planificar mi estudio, ¿ya? Entonces va a ser el mismo, le van a acotar al paciente en decúbito y la semana pasada vimos cómo el paciente se acuesta, sobre un cabezal, ¿ya? Un cabezal que está en el centro del ganchi y uno hace pasar un láser inferior que lo deja debajo de la pera y el otro sobre el vértex y simplemente barre desde debajo de la pera hasta el vértex y me va a salir esta imagen lateral. También pueden salir imágenes laterales y frontales, pero siempre uno trabaja si el paciente quedó bien ubicado en la camilla, basta trabajar con esta, con la imagen lateral, ¿ya? Las órbitas generalmente se emplean por traumatismo, hay traumatismo netamente del piso orbitario, ¿no es cierto? O traumatismo del hueso maxilar inferior, traumatismo de acá del hueso solamente del frontal y hay que localizar la zona, en realidad a veces hay que reparar algunas fracturas de la cara, de la órbita y el médico y el médico en este caso el oftalmólogo o el médico maxilofacial solicita un tag de órbita, es un estudio más localizado, el estudio de cerebro si bien es cierto es bueno, pero es más general, es para todo lo que es encéfalo y este tiene otro protocolo, ¿ya? que es el tag de órbita. Por trauma generalmente, el exoctalmo por hipertiroidismo, ¿no es cierto? Ustedes acostúmbrense también a manejar términos médicos y que no queden digamos todo esto, todo esto, el lenguaje, todo este vocabulario y además las patologías tienen que saber de qué se tratan, bueno, hoy en día cuando no se sabe se recurre al Google, ¿no es cierto? a googlear las patologías y ahí tienen mucha información y rápida, ¿ya? Pero existe lo que se denomina el exoctalmo es cuando el globo nuclear sale fuera de la órbita, es como que está empujado hacia afuera, en realidad está empujado porque hay un engrosamiento de los músculos que sujetan la órbita, más o menos bien evidente y eso hace y el origen de eso es el hiperteroidismo y para órbitas se necesita hacer este examen, perdón, por esta patología se necesita hacer un tag de órbitas, ¿ya? con contraste, o sea, perdón, sin contraste, ¿ya? Bueno, cuando hay cuerpo extraño también, cuerpo extraño que haya caído en la órbita intraorbitario, ya sea hay que establecer cuál es la ubicación que está, si está dentro del humor acuoso que es el globular o a veces está por fuera y para establecer realmente dónde está la profundidad tiene ese cuerpo extraño hay que hacer un tag de órbita sin contraste, no interesa ponerle contraste para estos diagnósticos. y como les dije anteriormente todo lo que tiene que ver con lesiones tumorales se hace con contraste. Cirulitis que es una inflamación ¿no es cierto? de la zona orbitaria también con contraste. La osteomelitis que es una infección del hueso ¿ya? y eso también se hace con contraste. La dipropia también cuando el paciente mira para un lado que no es el correcto también se hace ¿no es cierto? con contraste para saber realmente qué es lo que está pasando puede haber un tumor detrás de la órbita ¿no es cierto? y hay que hacer un examen con contraste. Pero el trauma el esostalmo y el cuerpo extraño es sin contraste y esto es lo que se hace en la mayoría de las veces. Generalmente lo más lo más frecuente es trauma traumas oculares traumas de la órbita ¿ya? En realidad cuando hay trauma este examen es muy parecido a las cavidades perinasales ¿ya? cavidades perinasales el plano axial es el estudio se adquiere igual que el de cavidades perinasales pero lo único que cambia es el plano ¿ya? En cavidades perinasales el plano es el plano axial es paralelo al paraduro un cambio en órbita lo único que cambia es paralelo al techo orbitario ¿ya? ese es el de órbita ¿ya? Y el límite inferior bajo el piso orbitario ahí está bajo el piso orbitario ¿ya? La angulación del cancha angulación entre el piso y el techo orbitario o sea paralelo prácticamente la línea del piso y el techo orbitario el plano bueno esos son los cortes que hacen lo que están en blanco ¿ya? sobre el techo orbitario bajo el piso orbitario la órbita tiene un techo y tiene un piso no puede quedar fuera ¿no es cierto? la parte superior ni puede quedar fuera la parte más inferior del piso tiene que quedar dentro del plano a estudiar el gancho se deja entre el piso y el techo orbitario ¿no es cierto? el plano coronal ahora es lo que está enrosado el plano coronal dice inicio del globo ocular o sea está por delante obviamente hay que dejar dentro lo que es la parte del tabling externa del hueso frontal eso queda dentro o sea no puede cortarse entonces siempre tiene que verse el globo ocular si tiene su talma pues probablemente esa esa flechita rosada tendría que quedar más afuera porque el globo ocular tiene que quedar dentro no puede quedar cortado entonces inicio del globo ocular y el límite posterior va a ser la silla turca o el dorso celar límite posterior dorso celar ¿por qué tiene que verse el dorso celar? porque ustedes saben que el nervio que llega a la órbita se inicia acá en lo que se denomina el quiasma óptico que está justo encima de la silla turca entonces tiene que incluirse todo eso prácticamente todo la cisterna que está arriba que es la cisterna supracelar tiene que incluirse en el estudio ese es el límite posterior dorso celar y el límite anterior delante del inicio del globo ocular ¿ya? el globo ocular no puede quedar cortado igual que en cavidades perinansales la nariz no puede quedar cortada la nariz es parte de las cavidades perinansales bueno el gancho es perpendicular al plano axial esos son los planos en realidad y cuando volumen en inyección es lo mismo parámetros de inyección son los mismos que veíamos anteriormente de 50 a 100 ml y también en forma anual la forma anual se las dejo yo dependiendo del servicio en cual se hace la mayoría de los servicios lo hacen en forma anual pero también pueden emplear bomba inyectora les digo al tiro bomba inyectora ustedes hacen un gasto más si trabajan en el estado están gastando una jeringa que es súper cara en cambio cuando es forma anual ustedes gastan jeringas jeringas de estas de estas jeringas desechables que son de las de 50 ml cuestan ejemplo 100 pesos en cambio si ustedes ocupan la jeringa automática del escáner esa jeringa vale como 8000 pesos esa es la diferencia entonces si ustedes quieren contribuir con el sistema de salud pública yo lo haría manual porque no tiene ninguna implicancia la inyección puesto que ya les dije que necesita una inyección más o menos después de los 80 segundos de la inyección no es una cosa que hay que hacerla rápidamente se puede hacer en forma anual fácilmente reconformaciones MPR y envío de imágenes a ITMS bueno las reconstrucciones son cortes axiales de un milímetro cada un milímetro orientados al eje del nervio óptico esto es súper importante cuando nosotros tengamos la imagen el nervio óptico igual como lo vimos en el 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 axial y los cortes coronales son van a ser perpendiculares al nervio óptico perpendiculares al nervio óptico y los sagitales alumnos aquí se hacen dos reconstrucciones sagitales o sea vale decir este examen tiene una dos tres cuatro cuatro reconstrucciones porque acá se hacen dos cortes sagitales dice de cortes de uno cada uno con el eje del nervio óptico o sea si el nervio óptico ustedes saben cuál es la orientación ¿no es cierto? que van hacia afuera los nervios ustedes me están viendo en pantalla acá los nervios ópticos van hacia afuera no están así paralelos uno va para el derecho va para allá y el izquierdo va para allá cuando uno lo ve en forma axial entonces los cortes sagitales van a ser paralelos en el lado derecho paralelos al nervio que está ¿no es cierto? oblicuo hacia afuera es que el nervio va en dirección desde adentro hacia afuera desde adentro hacia afuera ¿no es cierto? y con una angulación hacia la parte externa ¿ya? entonces los nervios la órbita derecha se hace paralelo al nervio óptico derecho la órbita izquierda se hace paralelo al nervio óptico izquierdo ¿ya? y tienen que cubrir toda la órbita o sea si es órbita derecha toda la órbita desde el borde externo de la órbita derecha hasta el borde interno de la órbita derecha si es izquierda lo mismo ¿ya? desde el borde externo de la órbita izquierda hacia el borde interno de la órbita izquierda ¿ya? son cuatro órbitos pongan atención en este porque esto es es diferente las esquitales son diferentes a cualquier otro a cualquier otro estudio ¿ya? acá se basan todo lo que es los cortes a lo que es el nervio óptico ¿ya? esas son las reconstrucciones que se hacen en órbitas para la adquisición contrastada de la órbita se deben realizar las mismas reconstrucciones las que están descritas acá ¿no es cierto? que son con filtro óseo descritas previamente o sea se mandan una dos tres cuatro acá se mandan cuatro más son ocho ocho reconstrucciones ¿ya? o sea vale decir desde la adquisición que no es que es general uno tiene que hacer ocho reconstrucciones por proceso ¿ya? por eso que le digo yo que a veces el examen no cuesta nada realizarlo el examen se hace en diez segundos si es en contraste se hacen otro uno inyecta el contraste son unas diez segundos más o sea en realidad el paciente estuvo o sea lo que ha expuesto a radiación veinte segundos pero el postproceso a veces algunos saben que son más tediosos y son más largos en este caso el de órbita es más o menos se demora harto uno hacer el postproceso puesto que va a ser ocho si es con contraste ocho reconstrucciones ¿ya? y eso lo hace el tecnólogo médico ¿ya? cuando el diagnóstico sea trauma se debe reconstruir con el algoritmo de reconstrucción ósea vuelvo a repetir acá explícitamente que aquí solamente no se ventanea sino que se se reconstruye con el algoritmo de reconstrucción ósea ósea ¿no es cierto? igual que la órbita sin contraste ¿ya? esto es importante ¿ya? cuando es por diagnóstico de trauma siempre es con algoritmo de reconstrucción ósea y MBR igual que órbita sin contraste entonces y lo que es el BRT ya les dije que no es tan importante es una imagen bonita así que todo lo que sale ahí en la literatura con color es una imagen linda ¿no es cierto? pero no reviste una importancia desde el punto de vista de diagnóstico radiológico desde informe radiológico un médico generalmente no las no las no las pide ¿ya? el BRT en caso que se solicite por eso dice en caso que se solicite BRT el TAC de Cine Turca lo vimos el TAC de Cine Turca ya lo vimos también ¿no es cierto? ahí está el TAC de Cine Turca que cubre toda la nariz ¿no es cierto? y hasta la parte posterior también de la neumatización de la mastoide después tenemos después tenemos TAC de Cine Turca ya esto es importante el ANGIO TAC de cerebro ¿ya? cuando hablamos de ANGIO TAC hablamos de una técnica distinta al TAC de cerebro con contraste no tiene o sea es parecido pero no es lo mismo ¿ya? el TAC de cerebro con contraste acuérdense que se emplean con la técnica eso es lo que nosotros no vemos pero está escrito ahí en el computador con la técnica de que el tubo gira a una vuelta por segundo no necesitamos más velocidad ¿ya? y aunque sea con contraste lo mismo ¿ya? y harto MA ¿no es cierto? y harto bastante kilovoltios kilovoltios generalmente 120 la MA son 300 es alta dosis ¿ya? si empleásemos si nos vamos a la ANGIO con los mismos parámetros se retiraría mucho el paciente entonces aquí los parámetros técnicos bajan ¿ya? o sea tienen que bajar obligatoriamente y aquí para hacerlos bajar hacemos girar el tubo más rápido generalmente con el ANGIO el tubo gira a 0.5 y en algunas ocasiones también puede hacerse con 0.37 segundos el giro del tubo a través del del paciente bueno la ANGIO TAC eso es para empezar la parte técnica ANGIO TAC del cerebro aplicaciones clínicas van a ser concierto de aneurisma eso es una lesión en realidad siempre el TAC de cerebro puede enchecar una duda digamos puede quedar en duda si la lesión vista en TAC de cerebro es un aneurisma o es un es una arteria con trayecto sinuoso hablamos que lo que era un trayecto sinuoso un trayecto que era medio curvo ¿no es cierto? tortuoso también podríamos llamarle un trayecto medio que no es recto que sería lo ideal y a veces hay que hay que hay que digamos diferenciar si en realidad es una neurima propiamente tal o es un vaso que está todo otooso y para eso hay que ser una ANGIO TAC ¿ya? después las malformaciones arteriovenosas ya el nombre lo dice es una malformación entre lo que es las estructuras arteriales y venosas y eso se da también eso en realidad se descarta con una con una ojalá encontrar la MAP que no haya sangrado ¿ya? porque a veces los sangramientos en gente joven que no tiene causa conocida no hay hipertensión ¿no es cierto? no hay una diabetes por medio no hay una enfermedad de base y de repente un paciente joven debuta con un hemorragia cerebral ¿ya? quiere decir que hubo una MAP y se reventó ya se rompió ¿ya? que es una malformación arteriovenosa pero la idea en la malformación arteriovenosa es encontrar el hallazgo en aquellos pacientes que no han llegado a eso porque si no han llegado a eso puede haber un tratamiento incluso no tan invasor no tan ir a operar y abrir el cráneo sino que puede hacer un tratamiento hoy en día de tipo en hemodinámica además como una hospitalización de un día y el paciente puede estar prácticamente tratado de su malformación arteriovenosa por eso es importante hacer un examen cuando el paciente tenga la MAP pero que no se haya no haya no haya habido alguna hemorragia la MAP se puede romper ¿ya? disección a horcarotidia ¿no es cierto? de las arterias vertebrales pueden ser porque estamos haciendo angiotes de cerebro la disección ¿no es cierto? es una ¿qué es lo que es la disección? es un rompimiento la arteria tiene capas musculares hay una capa a la interna que se llama íntima se puede romper desprender desde el lumen se desprende y eso se llama disección y eso se va a ver con angio no se puede ver con otro examen ¿ya? hemorragias subaracnoidias bueno las hemorragias subaracnoidias se pueden ver con un tag de cerebro sin contraste ¿ya? cuando la sangre es fresca se va a ver muy bien pero lo que se quiere establecer con la angio es ¿qué vaso se rompió? ¿qué cuantía es? ¿qué está pasando con esa hemorragia subaracnoidia? hemorragias intraparenquimatosas también pueden deberse también generalmente ya les dije el paciente joven que debuta con una hemorragia intraparenquimatosa generalmente porque las MAP son intraparenquimatosas hay que saber por qué fue y eso se hace con una angio para establecer por qué hubo una hemorragia las hemorragias pueden ser de tipo tumoral o pueden ser de tipo después de una malformación arteriobinosa o una aneurisma que también se puede haber roto ¿ya? entonces hay que saber el saber por qué de las intraparenquimatosas ya que las hemorragias intraparenquimatosas se pueden ver con un tag simple sin contraste pero el saber por qué se está produciendo se le hace una angio después está la estenosis estenosis acuérdense todo lo que cuando uno hablaba de estenosis es estrechamiento estrechamiento ¿de qué cosa? de la carotida carotida interna generalmente ¿ya? y esos estrechamientos generalmente son por acumulación de placas de ateromas en la pared interna de los vasos y eso para saber dónde está el estrechamiento en la ubicación y la cuantía cuánto es el lumen que tiene si es el 80% 70% 50% 40% se va a establecer como una buena angiotacto de cerebro también ¿ya? el rango de estudio abarcar desde las arterias carotidas común hasta el vértex o sea alumnos relación anatómica pregunta de prueba a nivel de qué vértebra del cuello llega la carotida común para que ustedes hacer este protocolo tienen que saber más o menos no van a ver en el SCAO no se va a ver la carotida ¿ya? hay que saber una relación atómica ¿ya? la carotida interna perdón la carotida común nace en el callado aórtico ¿no es cierto? la derecha la izquierda nace en el callado la derecha nace en el tronco arterial brachiocefálico ¿ya? pero ¿hasta dónde llegan? ¿a dónde después se bifurca y ya no es común se pasa a llamar carotida interna y carotida externa ¿a qué nivel más o menos creen ustedes que se bifurca de las vértebras cervicales? porque yo lo que voy a ver en el SCAO va a ser vértebras cervicales como estamos como acá anteriormente acá acá yo veo vértebras cervicales más o menos yo este ROY para el escáner que dice ahí desde la ahí nos dice la ubicación de la vértebra cervical se está diciendo ¿C4, profe? ¿ah? ¿C4, profe? ¿cuánto? C4 ¿C4? ¿sí? C3, C4 ahí tendríamos que en realidad C4 comienza por lo tanto ¿qué decimos nosotros en el SCAO que nunca debe quedar cortado nada? si no quiere quedar cortado nada tendríamos que bajar a la C3 o sea perdón a C en este caso la arteria va de abajo hacia arriba a nivel de C5 ¿no es cierto? C5 porque si empieza en C4 yo tendría que colocar el ROY del arterio acá abajo 1, 2, 3, 4 ahí empieza ¿no es cierto? entonces tendría que colocar el ROY acá abajo en C5 ¿ya? entonces acá empieza mi estudio y termina en el vértex ¿ya? alumnos acuérdense anatomía descriptiva la arteria carótida común derecha sale del tronco brejo cefálico derecho y la arteria carótida izquierda sale directamente del callao órtico a nivel de C4 se bifurcan una viene hacia adelante ¿ya? la otra sí que paralela a la otra pero se va por detrás aquí se forma una hiriega eso lo vamos a ver también cuando vemos arteriografía del cuello una hiriega que esta de acá se va y esta llega por los caujeros carótida recuerda que lo vimos en cavidades perinesales en la base ingresa a la carótida interna y se aloja al lado de la silla turca ¿ya? y la otra en la carótida externa en C4 no es cierto lo mismo se va por acá atrás y es la que va a irreglar todo lo que es el cuello la cara toda la sangre que llega a la cara y llega al cuello es la de carótida externa ¿ya? entonces la que a nosotros nos interesa es la carótida interna entonces el estudio es desde ahí hacia arriba entonces vamos a la ancho de cerebro entonces el estudio va desde la carótida común hasta el vértex hasta arriba hasta el cabello hasta el pelo digamos hasta el vértex sobre el vértex en realidad ¿ya? y lo que estamos viendo nosotros como imagen ya también las vimos en clase en laboratorio por lo menos las arterias para que ustedes entiendan las distintas arterias que están componiendo el encéfalo y todas las cerebrales medias sobre todo en coronarse muy bien las cerebrales anteriores las cerebrales posteriores acá no sé se pierden un poquito están ahí atrás y ahí tenemos lo que lo que es una angiografía ¿ya? vamos a ver a ver arterias carótidas común hasta el vértex ¿ya? parámetros de inyección de contraste aquí ya el contraste es de 80 a 100 ml por segundo y aquí el uso de la bomba es obligatorio ¿ya? eso es con bomba inyectora ¿ya? y el caudal del contraste esto yo no mi mano en forma manual yo no lo puedo realizar son 4 a 5,5 ml por segundo 4 a 5,5 ml por segundo el caudal es alto ¿ya? entonces como el caudal es alto yo debo emplear también una una jeringa inyectora en la cual yo le programo esto se programa bueno el 100 ml se dejan se dejan en la jeringa la jeringa el tiro marca cuánto cuánto le ingresó la jeringa 99 generalmente de 100 ml entran como 98 o 96 cc puesto que hay unos cc que se quedan en la en la conexión ¿ya? y esto lo marco yo en la le programo yo en la en la en la en la bomba esto se programa el caudal ¿ya? al caudal le pongo 4,5 ml por segundo ¿ya? 5 ml por segundo y eso es el caudal ¿ya? ahora es importante cuando yo voy a emplear caudales muy altos también tener una vía una vía venosa gruesa ¿ya? yo si doy a emplear caudales altos de contraste que vimos algo de contraste el semestre pasado ¿no es cierto? en técnicas radiográficas dijimos que los contrastes son viscosos no es como el suero fisiológico que usted lo es algo libanito suave ¿no es cierto? y y y puede pasar fácilmente por cualquier calibre de arteria en cambio el contraste es viscoso como espeso ¿no es cierto? y ese necesita una aguja más o menos gruesa para hacer angio lo recomendado en las angios es un calibre 18 ¿ya? una aguja puesta en la vena del paciente que tiene que ser 18 es más o menos grueso son 18G es más o menos un calibre bien grueso aceptable hasta uno de 20 pero lo ideal es un 18 si el paciente llegase a venir o en realidad esto siempre lo ponemos nosotros los tingólogos en la sala pero si el paciente te hubieses preutilizado y llegase a venir con una con una vía permeable en la vena de 22 es importante hay que revisarlo no se hace el examen ¿ya? con 22 no vas a poder colocar caudales tan altos por ese calibre simplemente la 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 jeringa sin necesito puede hacerlo pero estás arriesgando la vida útil de la jeringa que se puede echar a perder porque va a presionar mucho el motorcito que empuja al émbolo para que pueda generar este caudal puesto que la punta de la jeringa de 22 le va a crear problemas en el paso del contraste tiene que ser un calibre grueso 18 lo ideal para todas las angios porque todas las angios empleamos siempre los mismos caudales caudales de 4 de 5 de 5,5 ml por segundo las angios de cuello o sea perdón las angios de cerebro las angios de cuello las angios de toras abdomen las angios de toras abdomen y las angios de extremidades inferiores todas se emplean en todos los angios son caudales altos ¿ya? entonces en todas las angios esto en general para todas las angios nosotros necesitamos una vía endovenosa gruesa un calibre de 18 lo ideal ¿ya? 18 que duelen un poquito más que las otras porque el calibre es más grueso es como colocar una aguja más gruesa en la vena es importante establecerlo eso ¿ya? y lo otro también corraliego si ocupas un un calibre muy delgado siempre un 22 que es de guagua ocurre lo que se llama el efecto pitón el efecto del ejemplo del del de las mangueras de los bomberos ¿no es cierto? que ellos quieren un caudal y por eso el agua va por un calibre grueso de una manguera pero al final sale por un calibre bien pequeñito y eso hace que el agua sea impulsada lo más lejos posible pero eso con fuerza entonces ¿qué pasa si colocas una vena un catéter muy delfino en la vena? se causa el mismo efecto pitón y ese contraste sale con gran velocidad con mucha fuerza y puede erosionar las paredes de la vena probablemente el paciente quede también con una flevitis en el brazo ¿ya? por eso que es importante mejor colocar al tiro una dejar puesto una una vía bien gruesa de 18 ¿ya? 18 lo ideal ¿ya? ahora la reformación en MBR y el envío de imágenes de TMS esto es re importante ¿ya? cortes axiales son gruesos de 3 cada 3 en fase sin contraste esto es como un cerebro simple sin contraste esto es como para estudiar un cerebro simple ¿ya? y después enviar el volumen de adquisición de la fase anquidográfica ese volumen que les dije que lo cuando es de adquisición quiere decir es lo que te entrega el equipo ese volumen de adquisición que te entrega el equipo que es un corte para estos de 0 o 5 milímetros prácticamente ese debe mandarse aunque pese lo que pese van a ser generalmente para este estudio van a ser como 20 como 400 imágenes ¿ya? más o menos para ese volumen ¿ya? pero eso debe mandarse ¿ya? es importante en todas las anquios se mandan los volúmenes de adquisición después hay que ser importante acá hay que ¿no es cierto? reconstrucciones MIP MIP se llama proyección de máxima intensidad del polígono de Willis en el plano axial coronal y sagital ¿ya? el polígono y esto es de corte igual grueso ¿ya? no es que el corte sea grueso sino que perdón es grueso pero el MIP en sí lo que hace es eliminar todo lo que es los tejidos blandos ¿ya? no se va a ver todo lo que es tejido blando no se ve tampoco se ve el tejido la sustancia gris sustancia blanca no se ve el líquido de los ventrículos algo se insinúa pero el objeto del MIP que es esta imagen que están viendo acá es eliminar todo lo que tenga que ver con unidades anfiles de tejido blando y solo deja la máxima intensidad que es un vaso contrastado con yodo alto número atómico ¿no es cierto? y lo otro que es inevitable sacarlo es el hueso son las dos la próxima proyección de máxima intensidad todo lo que tenga mayor intensidad de unidades anfil ¿ya? sobre 100 hacia arriba va a quedar impreso en el corte en este caso como el corte es de 3 el corte es grueso nosotros podemos ver la arteria completa en 3 milímetros pero los avances entre corte y corte van a ser de 2 milímetros de 3 cada 2 ¿ya? eso es importante en las angios de cerebro entonces esto es una reconstrucción un corte de la reconstrucción coronar del polígono de Willis ¿ya? y se hacen en este caso todas las fases axial coronal y sacital de 3 cada 3 en el caso de no opacificar o pacificarse alguna arteria importante es necesario realizar un segundo barrido más tardío ¿ya? enviar cortes axiales y coronales de 2 cada 2 milímetros de cerebro con contraste esto como es el cerebro se hace otra adquisición más o menos a los 90 segundos de la inyección ¿ya? a los 90 segundos de la inyección a los 80 90 segundos de la inyección por eso dice ahí fase venosa o sea aquí se hacen varios recorridos se hace la fase simple se hace la fase con contraste que es esta pero después de esa fase con contraste se manda el volumen y después se hace una fase tardía ¿ya? en realidad se hacen tres fases fase simple con contraste arterial se llama esta arterial y después una fase tardía que sería para ver el cerebro en general ¿ya? que es la fase venosa pero importante el tecnólogo médico tiene que apenas están saliendo las imágenes tiene que ver que esto se especifica completamente ¿ya? todo se especifica completamente saber que la anatomía es esta la cerebral media tiene que llegar hasta acá arriba la cerebral anterior tiene que verse acá y todos los cortes que está viendo el tecnólogo tienen que por lo menos todas las arterias haberse contrastado ¿ya? si no lo ve eso no puede esperar mucho rato si no lo ve mientras están saliendo las imágenes inmediatamente diría de lo que dice acá hacer un segundo barrido con la misma inyección pero si lo haces uno o dos segundos después todavía el contraste va a estar circulando las arterias y hace un barrido ¿ya? que sería ahí repetir la espira de la angiografía y la otra espera 90 segundos 80 o 90 segundos para hacer esta que dice acá ¿ya? importante también ver las venas al final del contraste las venas se ven a los 70, 80, 90 segundos bueno cuando ocurre que una arteria no se contraste generalmente ocurre los pacientes los pacientes de la tercera edad se contrastan más tarde los vasos que un paciente joven pero para eso alumno vamos a hablar ahí yo lo voy a mandar también la próxima clase ya va a ser después del receso le vamos a hablar va a haber una clase de contraste y donde se ocupa hoy en día con la tecnología del equipo multicorte existe lo que se denomina bolus tracking que se extensa el tiempo por el cual se extensa el tiempo óptimo para la inyección en bolo ¿ya? ese es sensar significa ubicarme en un punto en el cuello que es la carótida ejemplo ya sabemos ya que la carótida se difurca se difurca en C4 sensamos acá en la carótida común más o menos a nivel del cuello pero en corte axial ponemos un ROY y colocamos primero 10 CC de contraste ¿ya? y eso me va a sensar a mí desde que yo lo coloqué hasta que llegó a la máxima intensidad el equipo va midiendo la máxima intensidad o sea vale decir un vaso sin contraste tendrá en UH en unidad Anfield sin contraste deben tener alrededor de 70 perdón alrededor de 60 UH o menos 50 UH un gris ¿no es cierto? a medida que va llegando el contraste va subiendo 70 y eso se va viendo un corte frecuencial por corte secuencial 70 80 90 100 cuando llegue a 100 a sobre 100 UH o sea el vaso se va a ver blanco en 100 el equipo te saca el tiempo ¿ya? ejemplo van a ser 20 segundos perdón para la arteria van a ser 18 segundos ¿ya? y ya te queda el equipo te queda con ese sensaje con esa medición que se hizo a los 18 segundos simplemente cuando yo ahora mando el bolo completo que es de 100 CC 100 CC o 90 lo que me queda en la jeringa cuando puesto el rollo en la arteria carótida cuando llega a los 100 yo le digo por favor hágame el barrio después de la 100 UH cuando yo voy a yitar los 100 va pasando el contraste por la arteria carótida va a llegar va igual va a 50 60 70 80 90 100 el equipo automáticamente dispara ¿ya? vale decir que va y dispara desde caputal a cranial va a ir recorriendo todas las arterias y todas las arterias que se contrastan en el encéfalo o sea los equipos están prácticamente automatizados para seguir un bolo de contraste eso lo vamos a ver en cátedra ¿ya? hay un capítulo que es de medio de contraste angiotic de cuello que es para ver aquí están todas las arterias del cuello ¿ya? es 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 el digamos acá lo que decía el compañero ¿no es cierto? acá está la carótida común y acá se difurcan ¿ya? en carótida interna que es esa y carótida externa que se da por acá atrás ¿ya? hacia la cara y el cuello pero la carótida interna sigue su trayecto acá arriba ¿ya? esto es una angiotic de cuello ¿ya? entonces ¿cuál es el rango de estudio en la angiotic de cuello? ¿para qué sirve el angiotic de cuello? para aneurisma de las arterias carótidas tanto carótida común como las carótidas las carótidas internas y externas ¿no es cierto? malformaciones arteriovenosas que puedan existir en esta carótida disección carotidia ya dije que es lo que es una disección o también disección de las arterias vertebrales ¿ya? entonces el estudio de cuello de angiotic de cuello me estudia las arterias vertebrales las arterias carótidas ¿ya? hemorragias subaracnoidias algún origen de las hemorragias subaracnoidias algún origen es de algunas malformaciones acá a nivel de la entrada de las arterias al encéfalo ¿ya? hemorragias intrapanquimatosas también se quiere saber el origen hay que ver si hay algunas malformaciones y la escenosis para ver si hay alguna estrechez de las carótidas ¿ya? ¿y cuánto es la estrechez? algunas algunas carótidas que se que el lumen es muy estrecho hay que operar ¿ya? entonces el alumno es el mismo criterio de los contrastes para el angiotic de cerebro ¿ya? se ocupan acá también ¿ya? bueno acá el estudio del rango es desde la siguiente parte como las carótidas nacen en la en la aorta el estudio es desde las desde el callao órtico o sea debajo del callao órtico porque las carótidas nacen en el callao órtico sobre todo a la izquierda nace en el callao órtico la derecha nace en ese tronco que se llama tronco arterial bracocefálico o tronco bracocefálico y ahí nace la carótida derecha ¿ya? entonces el estudio abarca desde el callao órtico ¿ya? hasta las arterias penicayosas o sea acuérdense la la pericayosa de qué arteria venía alumnos los que están viendo los que hicieron el laboratorio conmigo el lunes y martes celebrar la anterior de la celebrar anterior muy bien la pericayosa la callosa marginal y la frontobolar salen de la de la celebrar anterior y ustedes están viendo ahí la pericayosa cuando termina la pericayosa arriba sobre el cuerpo calloso hasta ahí debería hacer el estudio ¿ya? incluso si lo quiere hacer hasta el vértex lo hace hasta el vértex ¿ya? pero si se dan cuenta es un gran recorrido ya no es un recorrido corto es un gran recorrido ¿ya? entonces la inyección los mismos parámetros que la anterior y generalmente las inyecciones para los exámenes contrastados son los mismos para todos los angios ¿ya? 80 a 100 ml el caudal es de 4 a 5,5 ml por segundo con bomba inyectora obligatoria ¿ya? lo que dije yo y no está escrito acá se debe ocupar una una vía venosa de un calibre 18 ¿ya? eso no dice ahí yo se lo estoy diciendo que es es una buena recomendación ¿ya? siempre cuando tengamos una una conexión de una una vía permeable es comprobar si está permeable o no está permeable el vaso a veces los 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 teflones que coloca uno en la en la vena se tapan se coagula la sangre en la punta y y si nosotros vamos a hacer la inyección sin haber comprobado la permeabilidad a veces se está no pasa el contraste ¿ya? entonces ¿cómo saber si una vía está permeable es muy sencillo siempre hay que tener a mano una jeringa de 10 cc con usuario fisiológico ¿ya? entonces a veces el paciente generalmente en los hospitales esa esa vía se le hace una salita que está previa a la sala de escáner que se llama sala de preparación en la cual el paciente se sienta y el paramédico o el tecnólogo que está digamos a cargo de eso le ponen la cánula y pasan a veces 10 minutos 20 minutos antes de ingresar a la sala y en esos minutos se puede haber taponado o simplemente también se puede haber salido ¿ya? las vías venosas el 90% quedan bien ubicadas y permeables hay un porcentaje de vías venosas que uno o se tapan o simplemente en el movimiento del paciente que va a tener desde esa sala de preparación y llegar a instalarse en la camilla del paciente hay movimiento se para sube los brazos baja su doble el codo se puede haber salido del lugar de la de la vía entonces eso hay que revisarlo ¿y cómo se revisa? antes de colocar el contraste una jeringuita con 10 c de suero fisiológico lo coloca en la venita y ahí están permeables y si estuviese fuera usted pone el suero fisiológico y el suero se extravasa primero o pone resistencia y el brazo aparece un aumento de volumen y ahí se aguanta el tiro mejor que sea suerito unos 5 cc porque a los 2 o 3 cc uno se da cuenta inmediatamente a que sea contraste extravasado en la vena entonces siempre es reimportante mantenerse conectado con el paciente cuando hay una inyección de contraste ¿ya? porque un error fatal o no fatal digamos ocurre ¿ah? ocurre un error puede ser de que la vía se retire que no se haya revisado la permeabilidad usted coloca el contraste con la bomba inyectora y la bomba no perdona la bomba inyecta nomás y el contraste queda extravasado en el brazo esto es 100 cc imagínense 100 cc extravasado ahí en la vena del pie del codo se arma una tremenda inflamación dolorosa y además que el paciente no los va a mirar nada con una carita muy sombrante sino que hasta los puede demandar por esa acción entonces hay que tener mucho cuidado cuando tengamos una vía permeable una vía endovenosa puesta hay que comprobar siempre que hay que comprobar ¿y cómo se comproba? antes de los contrastes tener siempre preparada ahí como parte del trabajo una jeringa de 10 cc con suelo fisiológico y obviamente comprobarlo inmediatamente antes de la inyección de contraste no mucho antes sino que antes de la inyección de contraste bueno ese es el estudio desde aquí hasta donde está la pericallosa arriba ¿no es cierto? las reformaciones MBR y envío de imágenes a esta organización que se llama ITMS los cortes son axiales y coronales de 2 cada 2 milímetros son cortes gruesos ¿por qué? porque las arterias son gruesas no son tan pequeñas en fase sin contraste sin contraste enviar volumen de adquisición en fase angiográfica esto pesa mucho el volumen de adquisición y lo puedo repetir siempre repito es el volumen que se adquirió el original digamos si el equipo era de 64 canales generalmente esos volúmenes son de 0,5 milímetros son finitos muy granulosos muy feos pero en realidad sirven para hacer reconstrucciones y para ir viendo detalles de cada uno de los vasos con ese volumen incluso los médicos tienen un programa en sus en sus computadores si están trabajando en una en una unidad digamos que tenga bastante unidades para informar tienen en su sistema meter esta información y hacer lo mismo que hacemos los psicólogos y hacer lo mismo metiendo todo metiendo este volumen esta cantidad inmensa de información a su computador digamos les llega a su computador pesan harto sí él puede hacer todo lo que nosotros hacemos acá y esas reconstrucciones en PRT las acciones coronales agitarias las puede hacer en su computador siempre y cuando le hayamos mandado esto entonces este es el volumen de adquisición de la fase angiográfica que es con el que se adquirió la información que solamente son axiales bueno eso siempre se manda en todas las angios después las reconstrucciones MIP que son estas que están viendo acá MIP ya les dije solamente deja la alta intensidad de contraste o sea la alta las estructuras que tienen alta intensidad máxima intensidad de unidades anfield en este caso son acá vemos varias cosas vemos el hueso vemos ahí la arteria carótica y vemos una calcificación acá que es la típica calcificación entre un corte coronal la calcificación del cartílago tiroide que no la podemos evitar evitar es parte de lo que tiene como máxima intensidad si el paciente tiene calcificación no la podemos evitar tampoco pero esto también en realidad alumno yo le puedo hacer sustracción por si acaso yo puedo sacar el hueso puedo dejar solamente los vasos eso requiere una paciencia además porque hay que ir sacando parte por parte la sustracción no es que al equipo yo le aplique un software y me digo sustrae el hueso no simplemente se puede ir esculpiendo se puede lograr pero se demora bastante uno lo puede lograr y sacar todo el hueso y dejar solamente los vasos se llama sustracción o esculpir esculpir sacar la parte ósea entonces corte de seco de 2 cada 2 enviar volumen de adquisición de fase angiográfica recuperaciones MIP en el plano axial coronal y sacrital de 3 cada 2 ya les dije que estos siempre son de 3 cada 2 siguiendo la orientación de los vasos importante que si los vasos a veces están encurvados hay hay reconstrucciones coronales son ciertos sacritales curvas los equipos tienen también es es paciencia y demoran que hacer un corte recto sacrital o un corte recto coronal los equipos tienen en el proceso tienen una forma que se llama reconstrucciones curvas que uno va a sacar y para que el vaso sea completamente estiradito digamos en la imagen siempre hacen un segundo barrido pero inmediato inmediato o sea se termina y inmediatamente continúa porque las arterias en realidad son súper rápidas se contrastan rápido e igual desaparece rápido el contraste de las arterias después se va a la parte venosa entonces lo ideal si es que no alguna arteria no se contrastó hay que hacer un barrido al tiro más tardío pero en el momento posterior a la primera enviar cortes axiales y coronales de 2 cada 2 milímetros de cerebro también con contraste en fase venosa fase venosa es a los 70 entre los 70 y los 90 segundos para cerebro que es posterior a la inyección ahora lo que yo no les he dicho es a los 4 segundos se contrasta una arteria tanto cerebral como del cuello si yo ocupo flujos de 4 ml por segundo y no es que no es que se los quiera decir es simplemente porque esos tiempos los hace el programa del del equipo cuando yo voy a aplicar contraste me dice use el ROI y el ROI se ubica en ejemplo para las angios de cuello el ROI es mucho más fácil ubicarlo porque se lo ubico acá acá en el callado un ROI en el callado es súper ubicado el callado el callado es grande amplio y se me viene un angio de arterias carotidas yo la coloco acá y para censar un cierto que se llama el volus tracking es censar la unidad de anfil del vaso cuando a este le llega yodo un inyecto 10cc igual a 4 ml por segundo o 5 ml por segundo y el equipo antes de poner el bolo el total que voy a necesitar que son 900 200cc hago un censo previo entonces el tiempo lo determina el censo que hago antes de y ese tiempo depende del paciente generalmente un paciente joven es distinto el metabolismo es un paciente adulto mayor entonces siempre lo coloco acá y en un circulito que me va midiendo las unidades anfil desde que el paciente no tiene contraste hasta cuando llega a la máxima intensidad entonces simplemente el vaso solo ya le dije normalmente tiene 40 50 UH y después cuando le coloco el contraste en bolo va empezando a a a pacificarse y se pacifica y va subiendo 70 80 90 100 cuando llega a 100 prácticamente le digo cuánto se demoró ese contraste en llegar a 100 UH y eso va a depender del paciente en todo caso cuánto se demora normalmente un contraste que se inyecta en el brazo en la mano a que pacifique una arteria en este caso la aorta para llegar a 100 UH 100 unidades anfil más o menos son 15 segundos 15 segundos o sea el cálculo del Roy me va a marcar en un joven 14 segundos probablemente en un adulto mayor me va a marcar 18 o 20 segundos pero más o menos son 15 segundos en promedio acá entonces el equipo después cuando una vez que yo inyecto el volumen completo igual me empieza a censar con el volumen completo lo mismo hace la misma operación anterior pero ya tiene el equipo incorporado que yo les ordené que me dispare cuando llegue a 100 UH cuando llegue a 100 UH 100 unidades anfil el equipo solo ya está programado porque yo se lo indiqué y el equipo solo dispara solo yo no tengo que andar disparando preocuparme del tiempo nada simplemente el equipo llega a la 100 UH y dispara y se hace hacia arriba y ahí solito dispara y obtiene toda esta imagen ahora la espira esta también cuando son angios son rápidas estas espiras duran menos de 10 segundos el recorrido o el barrido que se llama yo le digo espira pero también se llaman recorrido el recorrido o la exploración tienen varios nombres la exploración helicovital para las angios son rápidas porque aquí emplea el tubo toda la velocidad que tiene el tubo generalmente ocupa 0,5 o 0,37 segundos entonces son rápidas las expresiones son rápidas el equipo dispara muy rápido por lo tanto tiene bastante información también para poder contrastar solamente la arteria y se dan cuenta ustedes que acá no hay ninguna vena contrastada ese es el objetivo de una arterio que sea en el tiempo justo justo que se contrasten solamente las arterias y las venas no se vean contrastadas si yo me paso en el tiempo probablemente vean las yugulares y qué pasaría si se contrastaran las yugulares en este examen saldría un examen sucio sucio no se podrían ejemplo si yo quiero ver estenosis no podría verla porque la otra la vena que es gruesa que pasa acá un poquito más afuera por delante y por fuera de la carótida no me permitiría una buena visualización de la arteria por eso que tiene que ser por eso se llama arteriografía solamente me muestra la arteria ¿ya? eso es importante establecerlo por eso se llaman arteriografías ¿ya? ¿Alumnos hasta ahora alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Profe? ¿Ah? ¿Alumnos ¿Alguna consulta? ¿Están ahí o no? ¿Se me asusta yo? No, profe por mi parte al menos no ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Profe? ¿Sí? Profe yo quisiera saber por qué el protocolo de cráneo dice que es de es caudo cráneo porque es así ¿Caudo cráneo? Les dije yo que todo lo que hasta ahora ¿Cuál es la razón de que sea así? ¿O es porque es mejor para el equipo la adquisición de imágenes mejor de esa forma en vez de cráneo caudal? Esa es mi duda Mira lo que pasa es que siempre uno ha referido que después de un examen de un examen simple va precedido de un examen con contraste como práctica digamos normal habitual porque también en el cerebro se puede hacer cráneo caudal pero todos los protocolos están establecidos se puede porque si es sin contraste podemos hacerlo de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba ¿Ya? Pero las imágenes te van a salir desordenadas porque el número uno va a tener ¿Entiendes? Va a ser el número el número uno va a ser arriba del vértice y el número 80 va a ser la que está acá abajo ¿No? Entonces está establecido que como protocolo para todo lo que es incluso cerebro cuello cavidades peneciales siempre el protocolo es cráneo caudo craneal ahora cuando tú vayas a poner contraste los contrastes siempre se colocan desde donde empieza el recorrido de la estructura arterial hasta donde termina generalmente toda la estructura todo lo que es arteria es el recorrido desde el caudo craneal para lo que es cráneo ¿Ya? Y después para lo que es abdomen y pelvis acuérdense los contrastes son desde el corazón hacia abajo en este caso son cráneo caudal ¿Ya? Es por más que nada por un recorrido de la sangre cuando va con contraste ese es más o menos por eso se hicieron el protocolo así ¿Ya? Pero si fuese un recorrido sin contraste podría ser preferible desde arriba hacia abajo pero la numeración de la imagen te va a quedar mal evaluada o sea vas a marear al médico en realidad el protocolo es de caudo craneal ya le dije en la primera clase de estas le dije que todos los recorridos del cráneo son desde de abajo hacia arriba ¿Ya? Y es por por una nomenclatura que se tiene que hacer pero y también la importancia radica es que si tú le pones pones contraste el contraste se sigue el recorrido el contraste se sigue desde abajo hacia arriba porque desde ahí ingresó el contraste ingresó desde la parte baja desde las arterias carótidas hacia arriba ¿Ya? Lo mismo el recorrido para la angio buena pregunta porque la angio que vimos recién es angio los angios tienen que seguir el recorrido de la arteria si la arteria viene del corazón tú tienes que hacer todos los recorridos de tanto angio desde el cuello como la de cerebro desde los pies o sea desde el caudo hacia el cranial por un por es obvio ¿No es cierto? que uno hace sigue el recorrido del contraste por las arterias ¿Ya? Ahora pero cuando nosotros vamos a ver columna cervical yo no alcanzo a ver ahora qué es lo que continúa ahora ¿No es cierto? columna cervical la columna cervical el protocolo es de arriba hacia abajo ¿Ya? a pesar de que el cuello es de abajo hacia arriba la columna cervical ya porque por protocolo todas las columnas se hacen de arriba hacia abajo la cervical dorsal lumbar todas se hacen de arriba hacia abajo porque ya están se habla ya que estamos en el cuerpo y todo lo que es cuerpo también lo mismo el tórax el abdomen y pelvis se hacen de arriba hacia abajo las extremidades también se hacen de arriba hacia abajo desde el cráneo caudal ¿Por qué? porque se tiende a seguir el trayecto que uno le va a colocar contraste a ese paciente se tiende a seguir el trayecto de los vasos generalmente arteriales las arterias desde el corazón hacia abajo ya las arterias circulan hacia abajo el caudal es hacia desde la cabeza a los pies más o menos esa es la aplicación que te puedo dar con respecto a los ¿Por qué no se puede hacer cráneo caudal en el cerebro? Ah ya profesor me quedo ¿Alguna otra consulta niños? ¿Alguna otra consulta? Hoy ya les toca taller con el profe Ló van a ver las mismas imágenes que vi yo por ese caso él me pidió exactamente el mismo laboratorio ¿Ya? ¿Alguna consulta alumno? Profe ¿El algoritmo de reconstrucción es lo mismo que el filtro de reconstructor? Es el que sale en el texto filtro de reconstrucción ahí habla de filtro kernel es el mismo algoritmo de reconstrucción que filtro de reconstrucción ese es un filtro que me ayuda a mí a ver el detalle de las imágenes ¿Ya? A pesar de que dice óseo claro me ve el detalle y aparte el mismo algoritmo me lo entrega con una ventana ósea pero vuelvo a repetir no es lo mismo que ventanear una imagen o sea yo puedo una imagen de parte blanda ¿no es cierto? de cerebro la puedo ventanear ventanear significa que esa misma esa misma esa misma imagen que está con con el filtro de reconstrucción de parte blanda no tengo una imagen acá esa misma imagen que hemos visto que está en tejido blando la tengo con filtro de reconstrucción de parte blanda yo puedo digamos por una herramienta de la misma pantalla puedo llevar esa misma esa misma imagen ventaneada en la hueso se va a ver el hueso pero no se va a ver con detalle se va a ver como una imagen como fantasma en la orilla no tiene mucha definición eso se llama ventanear solamente una imagen de parte blanda ventanearla simplemente la misma herramienta en cualquier computadora en realidad puede ventanear pero esa no es esa es una imagen ventaneada solamente en cambio cuando habla de algoritmo de reconstrucción quiere decir que el equipo ocupó las herramientas de los filtros que se llaman filtros de reconstrucción y me filtro todo lo que es lo blando prácticamente eso que fantasma en la parte blanda lo saca y solamente me entrega la parte ósea me ayuda a definir mejor la imagen eso es lo que es el algoritmo de reconstrucción me elimina todo lo que son los 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 que puedan salir una imagen ventaneada eso es importante eso es muy fácil mostrarlo cuando uno está en el computador del equipo cuando uno tiene una imagen yo veo hay unos que mueven y no es lo mismo ver la imagen ventaneada a ver la misma imagen con filtro de reconstrucción la diferencia es total es se ve con mucho más detalle la filtrada obviamente la cual se ocupó el filtro de reconstrucción en el filtro kernel ¿ya? ¿Alguna otra consulta niños? les venía diciendo que la próxima semana ya no nos vemos hay un receso ¿no es cierto? y ya nos veríamos la la subsiguiente semana en la cual vamos a seguir siendo clase no podemos hacer evaluaciones y y les voy a publicar bueno ya les dije ya la fecha de las de las de las evaluaciones y se las voy a subir en en opción mensajes mensajes en todo lo que tenga que ver fechas de prueba en la opción de mensajes del intranet ahí vamos a estar comunicados ¿ya? y les voy a repetir todo lo que son ppt están subidos al el learning ¿ya? este ppt tengo que subírselos al learning acá está todos los exámenes por ese caso en ITMS están todos 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 desde el cerebro hasta abdomen y pelvis extremidades caderas está todo ¿ya? y están en abdomen y pelvis están todos los protocolos igual el protocolo cuando es por qué sé yo en abdomen hay protocolos para ver lesiones tumurales hay otros protocolos para ver cálculos hay otros protocolos para ver apendicitis qué sé yo no son todos iguales ¿ya? los barrios no son todos iguales en el cerebro no es perdón en abdomen hay bastante diferencia con respecto a la patología que queremos estudiar entonces ahí están todos en este mismo ITMS están todos los protocolos por si acaso ¿ya? ahora ustedes pueden encontrar otros protocolos en la literatura tendrían que ¿sí? tenía una consulta respecto a un concepto de la clase anterior concepto de volumen parcial que no lo entendí muy bien muy bien buena pregunta ¿qué es el volumen parcial? lo expliqué bien en el taller no tengo una imagen acá cuando estábamos en el parar duro déjame sacar una imagen para que te quede bien claro el concepto déjame sacar una imagen viendo la imagen te va a quedar bien claro el concepto el volumen parcial acuérdate que tiene tiene que ver con el con el con el espesor del corte el volumen parcial tiene que ver ejemplo lo que tú estás viendo en una imagen no es una imagen bidimensional sino que es una imagen que tiene un espesor es tridimensional o sea es el producto de una imagen tridimensional que tiene un espesor y esos espesores vamos a ver vamos a ver compartir pantalla ¿me estás escuchando o no? se perdió ¿me escucha o no? sí profe sí se escucha sí profe estoy sacando un examen de otro lado y tratar de dejarlo acá en pantalla y tengo el circulito arriba que me está esperando entonces está devorándose un poco la pantalla sí que no me ve me ve se quedó estática ¿no? sí profe se quedó estática estática profe yo tengo acá un círculo que me dice que está esperando un problema ¿estático con laboratorio? ¿vas a tener laboratorio con Christian Lowe? sí profe ¿o conmigo? no con el profe ¿con quién? ¿conmigo? ah ya ya por eso que no yo lo apliqué ayer y antes de ayer el concepto de lóbulo en parcial con imagen entonces se lo voy a aplicar a tiro espera está con un problema está con ese circulito de espera como que está cargando donde saqué la imagen del film está con ese círculo de espera tengo la pantalla tengo la pantalla espérame no corte ya voy a hacer un reinicio mejor perdón voy a sí un reinicio corto bien profe sí profe sí profe sí profe entonces ahí se ve ahora ahí está la imagen ya acá tiene cabeza un milímetro bueno este corte finito pero vamos a ver bueno lo que yo te quiero decir es que el espesor este corte tiene un espesor ya no es plano no es una imagen bidimensional de dos dimensiones sino que es tres dimensiones que tiene un volumen en este caso es un milímetro es finito con esto se elimina el volumen pero ejemplo cuando tú pasas voy a voy a mostrar mi tampoco me puedo ver ahora no me pueden ver la cara quedó mal en la pantalla la cámara quedó fuera de lugar ya no importa cuando tú haces un corte ejemplo digamos un ejemplo de tres milímetros tres milímetros tiene un espesor ¿no es cierto? y ejemplo cuando pasamos por el piso de la silla turca tú sabes anatómicamente que el piso de la silla turca mide como un milímetro ¿ya? y debajo del piso de la silla turca ¿qué es lo que tenemos? tenemos aire ¿no es cierto? aire agregamos un milímetro de aire por debajo y tenemos dos densidades distintas aire hueso y encima de la silla turca ¿qué es lo que hay encima del piso de la silla turca? la hipófisis la hipófisis tiene otra densitometría tiene otra densitometría ahora si a cada uno de esos tejidos le ponemos números de unidades anfil podemos decir que arriba de la hipófisis tendría unas unidades anfil de 40 que sería la hipófisis probablemente tal pasamos por el hueso que tiene unidades anfil de más mil o más 800 un número alto y por debajo hay aire que sería menos mil entonces si el corte de 3 milímetros ahí evidentemente 3 milímetros y pasa por el piso de la silla turca obviamente nunca va a pasar solamente por piso ese corte de 3 milímetros va a pasar por aire hueso y tejido blando entonces ese píxel ahora ese píxel que ese píxel representa al voxel que era de 3 milímetros y en ese píxel tú tienes medidas 3 densidades distintas y lo que sale representado en el píxel es el promedio de esas densidades o sea podemos decir que el equipo me está engañando me puede engañar ¿ya? ejemplo acá tenemos mira acá al lado izquierdo veo una imagen que es ¿qué es esto? puede ser sangre porque así se ven las hemorragias intraparenquimatosas este otro ejemplo de volumen parcial esto puede ser sangre ¿ya? pero no es sangre es hueso ¿por qué creo que yo es hueso? si yo bajo al corte inferior al corte inferior bueno es el corte superior desapareció y así solito puedo decir es un coágulo de sangre fresca no es un coágulo de sangre fresca porque tiene más unidades de ánfilo si yo le mido las unidades de ánfilo van a ser parecidas a las que está acá al lado digo que es hueso pero ¿por qué salió así? eso se llama efecto de volumen parcial porque el corte tiene un espesor y te abarca estructuras como hueso y tejido blando cuando uno pasa bruscamente de una estructura con una determinada unidad de ánfilo inmediatamente pasa a otra lo que se establece es un promedio ¿ya? bueno ahí tenemos nuevamente hueso eso es hueso y bueno decimos claramente que hay una asimetría del paciente ¿no cierto? eso es hueso entonces lo que vemos en el arte ahí solito podríamos asemejar como un error que no es tal ¿ya? bueno lo que yo te quería decir es que acá lo que está en la silla turca es la lo que es claramente se ve lo del lo del volumen parcial ahí veo como tres densidades distintas ¿ya? pero en realidad lo que estoy viendo es un promedio porque acá bueno repartamos los en píxeles acá hay como 4 píxeles repartidos ¿ya? o más unos 10 píxeles repartidos pero lo que en resumirme de cuenta lo que tenía un píxel es el promedio del píxel y en el píxel mientras más grueso sea el píxel que sería el píxel está representado por el espesor del corte mientras más estructuras hayan o sea estructuras de diferentes unidades anfil lo que te entrega el píxel es un promedio ¿ya? ahí está la ahí está digamos el ejemplo ahí ahí te está entregando un promedio de densidades ¿ya? eso es el volumen parcial ese es el efecto del volumen parcial ahí ahí está el piso ¿ven? ahí tienes el piso y parte de la hipófisis eso se llama efecto del volumen parcial quiere decir que cuando elimino el efecto cuando se puede eliminar cuando tú el corte lo dejas más fino en este caso un corte fino ¿ya? este es un corte esperen vamos a ver acá bueno acá se ve mejor mejor lo acá esto es un corte de 3 milímetros una reconstrucción coronal entonces acá está fácilmente demostrado que ejemplo en este corte acá esto que está en el centro acá tengo varios en 3 milímetros en el plato coronal yo ahí veo parte del del ¿cómo se llama? del del tronco vacilar ¿no es cierto? es el tronco vacilar y también veo líquido pero ese líquido no tiene la densidad como esta que está arriba acá prácticamente es líquido porque estoy pasando por un ventrículo visto de frente por lo tanto el ventrículo visto de frente es largo y yo puedo decir que ahí tienen las densidades las UH correspondientes yo quiero que acá aparezcan las mismas UH correspondientes no aparecen ¿por qué no aparecen? porque acá estoy viendo en el corte de 3 milímetros estoy viendo como 3 densidades distintas que el píxel me entrega un promedio acá estoy viendo parte del del parénchima del cerebro estoy viendo parte de la de la cisterna cuántica digamos la que está ahí constituyendo y parte de la densidad que te da el vaso ¿por qué? porque en el mismo espesor tengo 3 o 4 densidades distintas 3 estructuras distintas y el promedio solamente la imagen me extraiga el promedio estoy viendo parte de la protuberancia anular en los 3 milímetros me está cortando protuberancia anular me está cortando líquido del espacio subranoidio y me está cortando arteria entonces lo que me entrega el píxelado acá es es un promedio de las densidades ¿ya? a eso eso se refiere el volumen parcial ¿cómo lo elimino? bajando el espesor del corte en este caso de 3 podría bajar a 1 pero sabiendo que hay en realidad uno dice ah entonces los mando todos de 1 falso porque si yo los mando todos de 1 es mucha información pero sabiendo que el médico que está informando sabe que acá hay un efecto de volumen parcial sabe que en realidad es el producto del espesor del corte que está pasando esto y no hay ninguna cosa normal para pedir que la información se mande 2 milímetros ahora si hubiese alguna patología claro él ocuparía entonces el volumen para visualizar mejor la zona pero en realidad no es necesario porque cuando no hay nada simplemente se puede trabajar con este espesor y de hecho los protocolos están hechos de 3 milímetros ¿te quedó más o menos clara la idea? ¿cuál es tu nombre? María Ignacio sí profe ya entendí ¿te quedó claro? el concepto el espesor tiene un espesor grueso y en ese espesor puedes tener 3 densidades distintas y el equipo te manda un promedio de las 3 densidades o sea lo que estáis viendo es falso ¿ya? pero hay que saberlo hay que saber el contexto hay que saber la definición por qué se produce ¿alguna otra consulta niños? les mandé yo una un 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 dice errores neuroradiológicos por si acaso alumnos no lo han leído ¿no? ¿nadie? por si acaso ahora que van a estar en receso eso del que dice errores neuroradiológicos es un artículo de las revistas de la revista chilena de radiología donde habla de distintas variantes anatómicas que tiene el cráneo y tiene hartas ¿ya? son más de una decena que son completamente normales esto que están viendo ustedes en pantalla es una de esas ¿ya? alumnos los que están en ahora que son 15 recuérdense en el texto marca esta anomalía una nueva anomalía es un hallazgo esto se llama acuérdense que esto es espacio subterranoído en este caso más amplio que lo habitual todo esto es la cisterna magna búlbura cerebelosa que llega hasta acá arriba ¿no es cierto? pero es esto más esto y acá esto está aumentado de tamaño ¿ya? eso aumenta de tamaño se llama mega cisterna magna es una variante no es patológico esto es un hallazgo y de estos hallazgos en ese texto que dice errores de neurobiología hay varios hay varios hay varios de estos tipos de cosas que podemos encontrar en el cráneo que son normales ¿ya? esto no tiene ninguna implicancia el paciente no tiene cefalea bueno la causa tampoco no tiene causa conocida pero no tiene ninguna implicancia patológica ¿ya? esto se llama mega cisterna magna ¿ya? mega cisterna magna entonces échenle una a ese texto profe ese texto ¿dónde está? ese texto ¿dónde está su vida? ¿ah? está en e-learning dice errores y artefactos ya del en neuro en cerebro y son varios varios errores ya perdón varios variantes dice errores y variantes anatómicas ¿ya? entonces está también el efecto de volumen parcial con la imagen que les mostré recién que a veces se ve el techo el techo orbitario a veces o el peñasco y en realidad lo que estás midiendo ahí son en el espesor estás midiendo varias varias densidades ¿ya? varias densidades ¿ya? bueno acá tenemos acá está claro acá está el puro líquido así que no hay ninguna variante pero acá podemos estar midiendo acá en este en este punto ejemplo acá en el medio este es de tres acá este es un corte en la mitad pero en la mitad es solamente el septum pelúcido el septum pelúcido mide un milímetro y esto mide tres por lo tanto acá estamos viendo el ventrículo el derecho el septum y el izquierdo ¿ya? entonces por eso que la densidad del líquido no es la misma que la de acá ese líquido de ahí no se ve igual que este de acá acá se ve más gris porque ese corte de tres está marcando tejido digamos líquido y parenquima y digamos lo que respecta al septum pelúcido que está en el centro entonces el mismo corte de tres milímetros te está midiendo como tres densidades distintas por eso que este líquido de acá no es del mismo color del de acá que debería ser el mismo color ¿no es cierto? el mismo negro que está acá debería ser el de acá este de acá es igual que este porque hay puro líquido ahí este de acá que el cuarto también es igual que este porque es amplio ancho ¿ya? pero este de acá está más gris ¿ya? no significa que hay una patología ni nada simplemente hay que dominar lo que se denomina efecto de glúmen parcial acá entendemos que hay estructuras que son en forma sagital son por eso hay que saber en anatomía también ¿ya? son muy finitas que miden menos de milímetros sumadas a las que están a los lados entre los tres milímetros lo que suma acá el efecto glúmen parcial es un promedio de las densidades por eso que ahí no se ve el líquido completamente negro ¿ya? eso es parte del glúmen parcial aquí no se ve porque acá el área de líquido es amplia amplia no hay en los tres milímetros de más podemos tener tres milímetros sagitales toda la lesión ¿ya? sabiendo que la lesión es prácticamente en axial es amplia ¿ya? ejemplo en sagital ahí ahí está la lesión ¿ya? entonces tres milímetros de acá de más abarcan todo el líquido por eso se ve oscura en la sagital ¿ya? pero tres milímetros de lo que veíamos arriba que yo les decía de lo que era el septum pelucidum que está arriba en sagital ahí está el septum pelucidum perdón acá tres milímetros me va a medir en el sagital me va a medir parte del líquido parte del parénchima y parte del líquido por eso que esa imagen acá sagital arriba cuando lo vimos sagital no era tan negrita como el líquido digamos que tenemos en un espacio amplio de líquido ¿ya? ¿alguna consulta niños para terminar? ¿alguna consulta? no profe no profe ¿estamos bien? los invito a que las cosas que le he subido a El Erne ya empiecen a leerlas ¿ya? hay bastante materia sobre todo de neuroanatomía la primera prueba va a tener digamos en el laboratorio va a tener imágenes y en lo que es cátedra vamos a ver todo el concepto de lo que hemos visto como materia y también lo que es relaciones anatómicas relaciones anatómicas por eso es importante cuando uno ve cosas para definir bien lo que es el volumen parcial hay que referirse a la anatomía normal cuánto mide cada estructura cuánto cuánto es lo que yo puedo ver en un corte ¿no es cierto? cuánto es lo que yo puedo en cuántos cortes puedo ver tal estructura ¿no es cierto? un piso de la ciudad de Turca un corte de un milímetro cada uno solamente lo voy a ver en un corte ¿ya? porque como mide uno siempre y cuando se vale uno cada uno ¿ya? pero si mire si el corte es más grueso voy a ver no solamente voy a ver piso en el mismo corte estoy viendo piso estoy viendo en un corte de acción estoy viendo piso estoy viendo aire estoy viendo estoy viendo digamos lo que está sobre el piso que sería glándula hipofisaria entonces por eso hay que saber las relaciones anatómicas lo que mide cuál es el espesor qué es lo que está adelante qué es lo que está detrás qué es lo que está a la derecha qué es lo que está a la izquierda eso son relaciones anatómicas eso se pregunta en la cálera ¿ya? ¿alguna consulta niños? ¿alguna consulta? ¿para terminar? ¿nada? ah, profe ah, profe usted había mandado un listado de puntos anatómicos me faltó encontrar la arteria vertebral no sé si me la puede mostrar arteria vertebral acá en el paciente el añoso te mandé la imagen ¿no? en el añoso en el paciente añoso están calcificadas la arteria vertebral están en el agujero magnó en el joven no se ven joven se ven bien este paciente tiene el joven ahí están las vertebrales ahí ahí están las vertebrales ahí están este es el agujero magnó ¿no es cierto? ahí tenemos el bulbo esto es el lóbulo cerebeloso la amígdala ¿ya? esta es la arteria vertebral derecha y esta es la arteria vertebral izquierda ingresan por el agujero magnó al lado derecho y acuérdate que vienen desde los agujeros transversos ¿ya? ahí están las arterias vertebrales ahí hay una ya profe ahí está la otra ¿ya? ahí está la derecha ¿y por qué este paciente era joven o...? este que estoy mostrando en pantalla es joven a ver 69 ahí está el año perdón del 57 bueno tiene mi edad casi tiene 63 años ¿que los jóvenes se le veían? sí se ven a ver vamos ah sí se ven en el joven igual pero búsquenlo con detalle no se van a ver clasificados se van a ver más denso pero están al ladito del bulbo en el agujero magnó al lado del bulbo como este puntito como está acá este es la derecha y este es la izquierda ¿ya? ya y se ven en el paciente joven también pero cuesta más visualizarlo en cambio en ese paciente dañoso yo le mandé dos pacientes en esas imágenes que le mandé no le he mandado pacientes completos le mandé dos pacientes para que se den cuenta uno joven que tiene el tercer ventrículo una línea en el centro y un paciente de edad avanzada que tiene el tercer ventrículo dilatado que es normal para la edad ¿ya? así que vean también las imágenes que le mandé aparte le voy a mandar más más imágenes el profesor Ló le está subiendo hoy día más información para todos los grupos no solamente para los grupos de él ¿ya? tenemos que tener también alguna pega entre los dos no me voy a hacer cargo yo solo de toda la asignatura sino que bueno y también Diego Contreras también subió subió una relación de Diego Contreras que es para ver cómo se hacía el arreglar la imagen en el post proceso esta imagen que ustedes están viendo acá es una imagen súper chueca ¿ya? este es de Santiago dice Imabez Disapre Fundación pero súper feo el examen este que están viendo acá por si acaso no hay ninguna línea respetada empezando no se hizo con la LOM y tiene un techo arriba que el otro ¿ven? miren un peñasco arriba que el otro eso no debe ser siempre lo que se mantiene en cuenta es asimétrico un oído primero y el otro oído se ve después un techo orbital por ejemplo acá mira se ve un techo y el otro no se ve eso es asimetría y eso uno lo puede arreglar en el post proceso ¿ya? listo niños ¿alguna consulta? perfecto ¿no? listo los dejo entonces estudien ya nos vemos ya hasta la vuelta de receso ¿ya? listo niños cualquier consulta me la pueden hacer por whatsapp también ¿ya? cualquier cosa me preguntan por mi whatsapp ¿ya? listo que pasen un buen receso descansen cuídense chao profe chao profe chao chao profe